¿Qué significa ser un colegio invitacional? La Alianza Internacional para la Educación Invitacional es un grupo de educadores y profesionistas de todas partes del mundo, dedicados al desarrollo positivo de las escuelas, organizaciones y entornos familiares, e invita a las personas a alcanzar su máximo potencial en todas las áreas. Su filosofía se basa en la confianza, respeto, optimismo, intención y afecto. IA-IE brinda a las escuelas la oportunidad de recibir un reconocimiento internacional por el desarrollo de un clima positivo en la comunidad escolar, o a través del trabajo continuo en las cinco P's de IA-IE, personas, políticas, programas, planteles y procesos. Desde el 2011, el Colegio Americano de Puebla forma parte de la IA-IE y estamos convencidos de que trabajar continuamente en favor de una cultura de optimismo, confianza, respeto y afecto, contribuirá con el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Gracias a este esfuerzo, podemos llamarnos un colegio invitacional.